Las autoridades del municipio permanecen muy atentas ante el posible desbordamiento del río Batán que cruza la ciudad. Vamos a tratar de enlazarnos, ya lo tenemos en la línea, al director de protección civil de Dolores Hidalgo. Doctor Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Doctor Felipe Jesús Abundes, usted es funcionario encargado de la protección civil en la cuna de la independencia, en Dolores Hidalgo. Yo le agradezco mucho que nos dé unos minutos. Así es, a tus órdenes, aquí estamos en, como bien lo mencionas, en la cuna de la independencia, en la dirección de protección civil. Oiga, ¿les ha llovido mucho en el municipio? Pues nos ha llovido bastante, tenemos una cantidad importante de agua que ha estado cayendo en diferentes zonas del territorio guanajuatense, Dolores no es la excepción, y evidentemente, bueno, pues tenemos unas zonas muy altas, hacia el lado de San Felipe y Guanajuato, donde los escurrimientos son mayores, y pues vienen a caer muchos de ellos en el río que conocemos como río Tranca, y que vierte sus aguas en la presa del gallinero, o la presa Álvaro Obregón. ¿Una presa que es para control de avenidas, doctor? Es una presa para almacenamiento de riego de los usuarios que tiene la concesión por parte de la Conagua aquí en el municipio. ¿No muy grande la presa? ¿Se llena con cierta facilidad? Es una presa que tiene una capacidad importante, es una presa que sí, que ya tiene sus añitos. ¿Cuántos miles de metros cúbicos capta? Hablamos de que tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos en números que nos ha proporcionado la Conagua. Equivalente aquí para la gente que nos escucha en León como la presa del Palote, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Oiga, yo recuerdo que hace algunos años esta presa se desbordó y, bueno, provocó problemas serios en la zona urbana de Dolores Hidalgo. Creo que en esa ocasión no se había desfogado, la cortina ha estado cerrada. Hoy tomaron precauciones. ¿Cómo fue la mecánica? Así es, mira, nosotros estamos realizando, derivado del plan de contingencias que tenemos en el municipio, obviamente realizamos monitoreo de nuestros grandes cuerpos de agua, es decir, las presas, la presa del Gallinero, la presa de Peñuelitas, que son las presas más grandes que tenemos, y tenemos otros embalses más pequeños que son prácticamente bordería. Nos revisamos con, entrando la temporada de lluvias, la revisión se va haciendo más frecuente, más frecuente, empezamos a notar incremento de nuestra presa, de nuestros embalses, cuerpos de agua que tenemos hacia los municipios que están hacia la, como hacia la municipio de San Felipe, que estaban ya, pues, presentando su capacidad máxima y vertiendo sus excedencias al río Batán. Al notar esto, nosotros estamos monitoreando la presa prácticamente cuatro, cinco, seis veces al día, dependiendo la intensidad de las lluvias que tengamos y la cantidad de agua que estamos recibiendo en el río Batán, y empezamos a notar ese incremento en la presa. Estamos informando a la ciudadanía por los medios que tenemos a nuestro alcance y disposición dentro del municipio, precisamente, de cómo está este control, cómo está llegando esta agua. Con los usuarios de la presa se tiene el acercamiento, igualmente, para tener y permanentemente la válvula de desfogue abierto, tratando de mantenerla un 80% de su capacidad, como la recomendación que da la Comisión Nacional. Una avenida fuerte puede hacer que suba de ese 80% a un 100%, una noche de lluvia o algo así. De hecho, precisamente, esa fue la situación. Tuvimos unas lluvias muy importantes hacia las zonas altas del municipio, hacia el lado de Guanajuato, al lado de San Felipe, que provocó, obviamente, una llegada importante de agua, y prácticamente, en un fin de semana, de tenerla en un 50%, la tuvimos en un 80%, se empiezan los desfogues por medio de esta... ¿Ustedes pueden decidir el desfogue o se comunican con CNA? No, nosotros nos comunicamos con los usuarios, que son los que tienen ya la intención... El consejo... El control del 80%. Hay un comité de usuarios. Sí, tenemos un presidente de la Asociación de Usuarios de la Presa del Gallinero, que es con lo que nosotros tenemos ese contacto, a lo cual le invertimos la información que recibimos, igualmente, de Conagua, y con el que llevamos ese control de... Ya la tienes en el 80%, empiezas a desfogarle de manera preventiva, no sigue entrando agua, hay que seguir desfogando... Oye, vemos unas imágenes de que el río arrastró árboles completos. Sí, precisamente, ahí está la parte... ¿Este es el río Trancas o el río Batán? Aquí ya es el río Batán. Una vez que la... Después de la presa. ...la presa del Gallinero, todo ese excedente que empezó a salir por la llegada de agua de las zonas altas, empezó a caer al Batán. Nos empezó a incrementar el Batán paulatinamente hasta llegar al 100% de su capacidad. La fuerza, obviamente, provoca que árboles que están dentro del cauce tengan reblendecimiento de tierra. Son árboles ya de cierta edad y empezaron a caer algunos de ellos. Oye, ¿esto no tiene que ver con la explotación de bancos de arena que ocurre mucho en esa zona? ¿Está el terreno también afectado por eso? No, en esta zona que nosotros estamos hablando, desde la salida de la presa del Gallinero hasta su paso por la zona centro del río Batán, no tenemos explotación de ningún tipo de material pétreo. Correcto. En esa zona no hay nada. Es únicamente el paso del agua desde la presa hasta su salida, que va a llegar, en este caso, por el municipio de Santa, por la comunidad de Santa Clara, donde se une al río Laja y llega toda esta agua a la presa Allende en el municipio de San Miguel de Allende. ¿Y ahí es donde se presentó un problema con una carretera, con un puente? Sí, yo tuve conocimiento de la comunidad de La Cieneguilla, hubo una salida o desbordamiento de este río. ¿Ya no es municipio de Dolores y Dargo? No, ya fue en el municipio de San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, correcto. Así es. ¿Ustedes están sin daños, doctor? Prácticamente podemos decir que tenemos un saldo blanco en materia de la protección a la ciudadanía. Tuvimos algunos domicilios afectados, no en la zona centro, quiero aclararlo, la zona centro es saldo blanco, salvo los árboles, como tú bien sabes, pero tuvimos también, obviamente, crecidas de ríos en otros lugares. Por mencionarte, carretera Dolores al Joconostle, en el puente de la comunidad del Joconostle, precisamente el agua subió por arriba de ese puente, hubo necesidad de hacer un cierre preventivo, posteriormente se reabrió la carretera. Joconostle es acá ya, entre la carretera Guanajuato-San Miguel. Así es, la carretera que comunica de Dolores hacia San Miguel de Allende, al lado de Juventinos Rosas. Ahí es, ¿qué río es el que pasa por ahí o de quién es tributario? El río Joconostle, la comunidad de los ríos van tomando el nombre según la comunidad por la calle. Claro, ¿y estos desembocan en el Aja? No, este río va a desembocar en la presa de Peñuelitas. De Peñuelitas. Sí, desembocan la de Peñuelitas. Yo he visto cómo llueve ahí, cómo ese río en pocos minutos lleva un gran caudal en esa zona. ¿El río Batán cruza Dolores y Sidalgo y va al 100% de su capacidad en este momento? ¿Hay que tener precaución? No, en este momento, derivado del monitoreo que realizamos durante prácticamente toda la noche hasta las 6 de la mañana, el último reporte que yo físicamente realicé con el personal, el río Batán bajó su nivel de ir en un 100%, lo tenemos actualmente en un 80% de su caudal. ¿Es mucha agua de todas maneras, doctor? Sí, todavía es mucha agua, todavía. Pero bueno, ya la presa también nos está dando menos excedencias. El río Trancas, que alimenta a la presa del gallinero, también ya nos tiene menos afluente en este momento. ¿Se prevé en algún verano que se interrumpan esta cadena de lluvias que hemos tenido? Los pronósticos de la Colagua que tenemos nos informan que los próximos días vamos a seguir igual teniendo chubascos aislados en el municipio, perdón, en el estado, y bueno, el radar meteorológico que tenemos con Protección Civil del Estado, tenemos, nos informa o nos da una imagen de que hay poca probabilidad de un chubasco intenso en nuestra zona y en la zona que está hacia arriba de nosotros, que sería San Felipe, que es el principal afluente que nos da agua. Desafecto. Entonces, podemos decir que entre ayer y hoy esperamos que llueva muy poco, que siga descendiendo el nivel del río, que siga desfogando la presa y volver a tener ese amortiguamiento para, muy probablemente, tenemos todavía dos meses de lluvia, poder seguir teniendo ese... Hasta septiembre quizás, como está el año, ¿no? ¿Perdón? Hasta septiembre quizás tengamos lluvias todavía. Sí, prácticamente en septiembre sabemos que durante Fiestas Patrias todavía no llueve, pero los meses más intensos, pues tenemos julio y agosto prácticamente. Doctor, ¿cruza el río Batán algún camino, alguna zona que sea obligado a tener precaución, vados que haya por ahí que la gente luego trate de cruzar? ¿Esto se está difundiendo información al respecto? Sí, nosotros tenemos el río Batán, desde su salida de la presa del Gallinero, pasa por la comunidad del Gallinero. Allí en el Gallinero, bueno, sí tuvimos salida de este cauce de ríos, se salió de su margen natural, entró a cinco viviendas, una de ellas tuvimos que hacer la recomendación de la evacuación preventiva a la familia, a las cuales se fueron a la casa de un familiar, no hubo necesidad de habilitar algún refugio, y seguimos monitoreándolo. Más adelante pasa por toda la zona centro, se sigue, pasa, bueno, tenemos diferentes puentes durante este paso en la zona centro, los puentes están estructuralmente bien, se sigue hacia la salida del municipio pasando por un libramiento, que es igual un puente muy grande, que no tiene ninguna problemática, y de ahí prácticamente ya se va por pura comunidad, en donde no tenemos casas o zonas habitacionales de que la gente tenga en esas comunidades cercanas a estos mantos. Entonces, relativamente hablamos de que está libre hasta su salida en Santa Clara. Bueno, todo esto va a dar a la presa Allende, que me imagino que todavía no está a su capacidad, es una presa enorme. De hecho, bueno, la comunicación que nosotros tenemos permanentemente, como directores de protección civil, mi homólogo en San Felipe y en San Miguel de Allende, pues tenemos esa información que nos estamos pasando día a día, en todas horas, en donde, por ejemplo, a San Miguel de Allende me informa que están haciendo ya un desfogue preventivo por las excedencias que le están llegando provenientes de San Felipe y provenientes de Dolores, obviamente, entonces ellos ya están haciendo un desfogue preventivo, esta agua sale y él da aviso al siguiente municipio de donde va a llegar esta agua y así vamos con la cadenita. Claro, con Monfort y luego Celaya. A otros, precisamente para evitarnos una sorpresa y darnos tiempo de estar previendo y previendo las necesidades que tengamos en cada uno de nuestros municipios por donde pasan los embalses. Bueno, porque ahora hay que prepararse para las elecciones el domingo. Eso. Y me imagino que va a llover también quizás ese día. Doctor Felipe Jesús Abundes, yo le agradezco mucho que nos haya proporcionado toda esta muy amplia información. No, al contrario, estoy a sus órdenes, cuando gusten, aquí es su casa y muchas gracias a usted por permitirme proporcionar esta información a todo tu auditorio, no únicamente a la ciudadanía de Dolores Hidalgo. Muy amable, gracias. A sus órdenes, muchas gracias.